Yao me cebo, me cebo si suena la guitarra, el detto tira freestyle, sabe que tu gamba la desgarra Algunos vienen conmigo y hacen trampa, me parece que en el barrio te conocen como el guampa Sos el guampa chata, no salpa la lata, el detto viene así, tus chicas del baño salen bata Sos una rata, sos al cagüete, en esto es normal que el detto saca y también se mete, pero bueno Tiro freestyle, lo hago más sincero, quieren hacer freestyle conmigo y se van primero Se van primero en la ronda porque así es la onda, y los guachos 7 a 0 ya les gana y zapatero Quieren entender lo que tiro, primero frenense y miren a ver un poco lo que miro Tengan un poco de consecuencia en el sentido, si tiro freestyle y se que vos te quedas resentido Estás perdido, fuiste acabado en el partido, date cuenta como en esto te dejo destruido Ay, no pido pido jugando a la mancha, mi verga rancha y te mato con aikido En vivo canto 33 de mano, vos sos gusano A veces te atreves, lo ves, lo puedo hacer más que temprano Date cuenta, te mato y no llegas ni a fin de mes Te parto como una vaca, el detto clava estaca, o sea ha cagado una media res ¿Ves? Ya perdiste esta vez, date cuenta que el dedo tira freestyle, vos no podés Te quedaste afuera en la primera, yo tiro freestyle y sabes lo sos cualquiera Algunos tiran rimas que son sincera, verdadera, alguno quiere rapear pero ni se entera Que mal rapea, que mal quiere tirar freestyle y espero que nadie te vea Porque sos muy trucho y yo pongo a disposición de que si alguien te mira hay un ataque al corazón Porque sos feo, yo te mato, te veo en el recreo, si quiero tiro freestyle y ni me meto En la cara te meto completo, date cuenta como en esto tiro freestyle y un soneto Se me escapa, el detto viene a veces de rapa pero algunos contra mi no van, quizás sacan chapa ¿Cómo van a sacar chapa? Date cuenta que en esto el detto siempre destaca Acá a el tonga, viene y tira freestyle, vos sos cara de poronga Tiro freestyle, ¿querés que me excite o me levite? Tomando levite o te viste ¿Te viste en el espejo alguna vez? Vos sos feo, conmigo lo sabemos, no podés Date cuenta que el detto entra a la victoria y en tu cabeza esa es la memoria Tiramos freestyle, controlo zona, los guachos le parto toda la neurona Vienen a ser freestyle y sin clase, que mierda como me se ve con esta base A veces me cebo y a veces me atrevo, si tiro freestyle sabés que siempre le veo Hago un level más rápido que vos, rotundo, me parece que tiro freestyle y te confundo Te parto en dos, lo ves que no soy veloz, pero no quiero Tiro rápido si quiero y soy sincero, a veces espero que alguno responda Pero no responda con letra en el foro, esa es la onda Mejoro, tiro freestyle y con decoro, no tenés más cuernos en tu barrio que un toro Te parto en dos, lo ves, lo dicho En dos, lo ves que te , voy a robar el otro